Tenemos en línea a Joaquín Molina, que es Head de Social Listening de Taquión, para charlar de un trabajo que han hecho, les contaba, para, bueno, un poco auscultar qué pasó en la conversación en redes sociales a propósito de la inauguración presidencial de Javier Milei. Hola Joaquín, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto volver a hablar con vos. Bien, muy bien, lo mismo digo. Bueno, ahí tenemos este trabajo actualizado. Sí, sí, así es, es como una actualización de los trabajos que venimos haciendo cada vez que hay un evento de estas características. Durante toda la campaña fuimos midiendo la conversación en cada una de las elecciones, en la PAS, en la General, en el Balotage, y bueno, nuevamente escuchar un poquito qué estuvo pasando en las redes con la asunción de Milei. Bien, un protagonismo absoluto, ¿no? A ver, es de lo que más se conversó, por lo menos el domingo. Sí, sí, absoluto, absoluto. Todo sobre Milei. La conversación rondó un volumen similar a lo que pasó en el Balotage. Siempre un poco por debajo de las PASO, siempre recordamos que, bueno, fue sorpresivo, ¿no? Hoy queda un poco lejos y parece un poco viejo, ¿no? Como todo en la Argentina, pero bueno, de esa sorpresa había generado como dos millones de menciones en redes sociales y la asunción del domingo, un millón, ¿no? Bueno, ya es un hecho, digamos, de la realidad argentina la presidencia de Milei. Así es. Así que nos convulsionó más la PASO. Sí, 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 totalmente, pero bueno, ¿no? Vamos llegando a que esto va siendo cada vez. Bueno, hay que acostumbrarse. Sí, 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 totalmente. Che, bueno, y entonces, ¿qué es de lo que más se habló? Contanos un poco, ayudanos a hacer ahí una fisonomía. Mira, justamente, digamos, lo que vimos es que el discurso del presidente, ¿no? En las estadionetas del Congreso, la explicitación de que va a haber ajuste, el tema de la inflación, ¿no? El famoso no hay plata, fue lo que marcó la tendencia de las redes, ¿no? Digamos, las redes fueron siguiendo de manera compasada lo que iba diciendo Milei en su discurso. Entonces, eso fue un poco lo más destacado, ¿no? Se habló mucho de ajustes, se habló mucho de inflación, se habló mucho de no hay plata, y después algunas perlitas, ¿no? Bueno, la figura de Cristina, tanto en la entrega de mando, la foto y las risas ahí con Milei, con el bastón, el gesto que hizo cuando estaba llegando, cuando le hacen un... entiendo que le gritan algo, creo, y ella, bueno, responde con un gesto que en las redes tuvo también mucha repercusión. El fuck you. Sí, el famoso fuck you, exacto. Yo creo que era... somos malos, era una vez de la victoria con un solo dedo. Puede ser, puede ser. Claro, la sacan de contexto. La imagen es un poco borrosa. Claro. Pero bueno, no, Cristina, digamos, como nos tiene acostumbrados, siempre protagonista, ¿no? La vimos ingresar con él, cómo le iba llevando, le iba mostrando cómo tenía que firmar el libro, ¿no? Echa siempre al frente hasta el último día, digamos. No se vistió de un color, digo, que nos autorice a pensar que se lleva mal con el protagonismo. Mirá la vuelta que doy para decirlo. Bueno, fue otro de los temas de discusión, ¿no? El rojo que eligió Cristina fue otro de los temas que generó conversación en las redes. Y el pantalón, ¿no? Los pantalones de Cristina, viste que ahora son unos pantalones raros, corre por mi cuenta. ¿Eso no generó? El color más general de lo que se expuso. Pero bueno, los típicos detalles de una seducción presidencial, ¿no? La gente está atenta a todas esas cosas, el guinio de Alberto Fernández cuando entra y lo saluda a mi ley. Bueno, todas esas perlitas que generan mucha conversación en el momento, pero después rápidamente pasa a lo largo y se apaga. Son como instantáneas, tal cual. Ahora, sí me llamó la atención cómo, bueno, el resultado que ustedes midieron, que da que entre las cosas más nombradas está Cristina Fernández de Kirchner. No porque fuera una cosa, pero entendés lo que digo. Quiere decir que el protagonismo le surtió efecto. Mal o bien se habló de ella. De hecho, más que de mi ley. No del presidente, se habló mucho del presidente, pero se dijo más Cristina Fernández de Kirchner que Javier Milley, entiendo. Sí, o sea, no tan exactamente, pero... Sí, tuvo mucho protagonismo Cristina en la conversación por esto que estábamos comentando, ¿no? Digamos, también el hecho de que estuviera encabezando la asamblea, el gesto que hizo muy temprano. Digamos, como siempre en redes sociales pasa que lo que sucede más temprano va marcando la tendencia, ¿no? Entonces, el gesto que hizo cuando estaba ingresando generó que la atención estuviera puesta en ella, más que en mi ley, por lo menos hasta que el nuevo presidente llegó. Después de una vez que el presidente llegó, que tomó el mando, que dio el discurso a las cañetas del Congreso, y que se empezó a seguir la agenda de todo lo que era la actividad presidencial durante ese día, bueno, ahí ya la pelota y la atención estuvo puesta en el nuevo presidente. Claro, te diría que hasta el discurso. El discurso debe haber sido ahí el quiebre, el punto de quiebre, ¿no? Sí, sí, el discurso tuvo mucha tensión en el momento, pero, digamos, no repercutió tanto después. Sí, el tema de lo que generó, digamos, en torno al ajuste y la inflación. Eso, eso. Hubo mucha repercusión en Twitter con este tema del no hay plata y los videos de las personas festejando, las remeras, ¿no?, que decían no hay plata, digamos. Hubo muchas críticas hacia eso de, che, dicen no hay plata y están festejando. Bueno, de alguna manera me parece que eso también expresa un poco el fenómeno mi ley, ¿no? Pero eso está interesante, porque no sé si te dicen no hay plata y uno festeja. No hay plata y me preocupo, pero no sé si festejo. Porque uno está festejando eso, la asunción del presidente que quería, digo, pensando los de la plaza, pero no, incluso el hecho de que alguien te diga la verdad y la promesa que va en ese no hay plata, que es, se la voy a sacar a los políticos. Pero igualmente festejar no es un gesto de salud mental. Festejar ante no hay plata y voy a recortar y va a haber sangre y motosierra, no es un gesto de salud mental. Yo creo que ahí un poco la lectura que se hizo desde la ahora oposición fue, y sobre todo en las redes, fue, che, cómo puede ser que estén festejando, pero me parece que la clave de lectura tiene que ver con lo que estás diciendo vos, ¿no? Digamos, al fin alguien expresó lo que me pasaba, al fin alguien puso en palabras que no hay plata, porque es un sector que vive el no hay plata hace por lo menos un año o un poco más, ¿no? Y de alguna manera que ese nuevo liderazgo esté expresando eso. Y justamente esté ofreciendo una solución, eso es lo que me parece motivo. Eso, eso. La alegría, el festejo, la presencia en la plaza. Muy interesante el fenómeno, digamos, de la asunción. Obviamente que estamos acostumbrados en las asunciones de los presidentes peronistas a un gran caudal de personas en Plaza de Mayo, un acompañamiento, pero por ejemplo en la asunción de Macri, no había, no hubo tanta gente, y para ser un presidente no peronista, muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. La cantidad de personas que hubo. Y el furor, además, porque en serio, era una adhesión más propia al peronismo, que esa efusividad, ¿no? Sí. Más propia, la suele generar más el peronismo que cualquier otro movimiento en Argentina. Totalmente, pero bueno, en Milley me parece que hay rasgos, si bien es una palabra, ¿no?, que los sectores, tal vez más de derecha, le son un poco esquivos, hay claramente rasgos populistas en la figura de Milley, en esa relación con su gente, con su pueblo, digamos, bueno, el hecho de dar el discurso en las escandinatas del Congreso de cara a la población y no darlo a la Asamblea Legislativa, me parece que marcó claramente esos rasgos más bien populistas que tiene Milley. Que en algún punto, una vez que escuché el discurso, digo, esto no lo hubiera podido terminar adentro, ¿eh? Que el señorismo iba a gritarle hasta el punto de que no iba a poder terminar de hablar. Es posible, es posible, sí, bueno, ahí hay otra incógnita, ¿no? Me parece que arrancamos la primera semana de la presidencia llenos de incógnitas y qué va a pasar en el Congreso es otra gran incógnita, ¿no? Yo recuerdo cuando asumió Mauricio Macri, que se hablaba de una oposición, digamos, feroz o de que no iba a poder, no lo iban a dejar hacer y después el bloque peronista se partió, se le dio gobernabilidad. Entonces, digo, hay una gran incógnita ahí en qué va a pasar con Comunión por la Patria. No sé cómo hubiera sido la reacción de la Asamblea Legislativa ante un discurso de las características que tuvo el discurso de Milley, pero a priori pareciera haber sido un acierto, al menos en términos de comunicación. Políticos no sabemos porque Joaquín le mojó la oreja al monstruo cuyo cariñito necesita ahora. Vamos a ver cómo. Tal cual, tal cual. Políticamente no sabemos, pero bueno, al menos en términos de comunicación y de acumulación de poder, ¿no? Digamos, de instalar una figura fuerte en el presidente, también viniendo de una presidencia tan bastardera como la de Alberto Fernández, creo que hay una intención ahí de recuperar un poco la figura presidencial y de hacerse fuerte con su gente, ¿no? Eso, él necesitaba el baño de multitud, como se dice, y lo sostuvo a riesgo de poner en juego su seguridad personal, que es lo que pasó. Digo, en un momento, yo digo, esto es una locura, ya el descapotable, esta cosa de me bajo. Pero él lo necesitaba políticamente, pero no lo sostenga, porque ya está. Pero el domingo lo necesitaba. Bueno, curiosamente, lo más googleado durante la asunción el día de ayer fue el tema del botellazo, ¿no? Botellazo, sí. Del señor que ahora entiendo que ya está, no sé si detenido, bueno, o sea, el nuevo Ministerio de Seguridad estaba tomando acciones, pero, digamos, claramente generó preocupación también en la población, en la sociedad, la seguridad del presidente, porque fue lo que más rápidamente todo el mundo fue a buscar. Eso mismo. Che, me quedé con esto que decías de que el discurso o la repercusión del discurso también se apagó rápido. Me interesaría saber qué dejó, porque, bueno, el discurso fue hecho en esas características o con esas características que comentamos, precisamente para que quede impresa en la memoria colectiva las características de la herencia que recibía y el esfuerzo que tiene que enfrentar. Y nos acordemos de eso cuando nos empiecen a doler las medidas que va a tomar. Pero si se apagó tan rápido, me preocupa. Bueno, está por verse, ¿no? Está por verse. Me parece que ahora la tensión va a estar muy fuerte en los anuncios que se hagan hoy. Sí. Creo que el día de ayer que se dio esta suerte de... Pero esos ya son dolorosos. Hoy empieza el dolor por eso. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero él lo dijo muy claramente, ¿no? Habló de ajuste, habló de inflación, eso repercutió muy fuerte en las redes. Ok. Y yo creo que está por verse. Obviamente que sabemos que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Sí, sin duda. Una cosa es... Una cosa es creer que finalmente alguien me dice que no hay plata, lo que decíamos antes, pero después cuando esa plata empieza a faltar, bueno, ahí hay que ver cuál es la reacción de la sociedad. Sí, además, me parece que una cosa es decirlo pensando que el Estado es una entelequia, que no me toca, ¿no? Lo va a pagar otro y otra es cuando empiece a sufrir las... Eso no va a ser así. Exacto. No vamos. Bueno, ahí está la primera... Ahí me parece que se pone en juego o se pone la primera auditoría social al gobierno de Milagüe, ¿no? Digamos, la promesa de campaña fue que el ajuste le iba a pagar la casta, le iban a pagar a los políticos y no él lo iba a pagar la población. Sí. Bueno, eso está por verse, ¿no? Veremos hoy a las 5 de la tarde en el mensaje de Caputo por dónde empieza a pasar la motosierra. Después fue, no la casta, la casta y sus socios y ahora es el Estado y sus amigos, digo, cada vez más... Sí. También va ajustando, ¿no? Un poco la figura. Che, ¿y cómo impactó lo de la noche, la decisión de no transmitir, el acto de jura de los ministros y sobre todo lo del Colón? Mirá, en redes no vimos... Ok. Nosotros ahí vimos un impacto fuerte en los medios y en el periodismo. Ah, fue una reacción de casta. Hubo un rechazo bastante inmediato, ¿no? Digamos, del periodismo criticando la no transmisión de la jura de los ministros. Tengo que decir que con un punto ahí, digamos, porque es claro que la sociedad también, digamos, mira o ve lo que va pasando con el día de la Asunción a través de los medios de comunicación. Entonces, hay un punto ahí, pero es cierto que no vimos una fuerza de ese reclamo en las redes sociales. No lo vimos. Fue más un reclamo de los medios y pasó desapercibido. Y lo mismo con el tema del Colón. Me parece que son perlitas, como decíamos, de cuestiones que van quedando en el día de la Asunción, pero claramente la mirada ya está puesta para adelante. Claro. Che, ¿qué buscamos los argentinos en Google? Porque ustedes también siguen eso y es como un indicador importante. Bueno, ahí como decíamos antes, el tema del botellazo fue muy llamativo las búsquedas que generó. Y después se empieza a ver por dónde pasa la motosierra, ¿no? Digamos, cuál fue el primer decreto, qué ministerios se eliminaron, ¿no? Y después algunas cositas más que tienen que ver con la propia actividad del día de la Asunción. El balcón de la Casa Rosada, mi ley en el Colón, el discurso. Quién es el rabino de mi ley, ¿no? Quién es el rabino de mi ley, sí, sí, sí. Ahí, bueno, todo un tema, ¿no? Con las preferencias religiosas del presidente que generan también interés en la sociedad. Y después me llama mucho la atención también que se volvió la renga, ¿no? La renga, sí. Con un discurso que mi ley hace emulando, incluso cantó Panic Show en la canción de la renga, en el balcón de la Casa Rosada, bueno, un apego que tiene él con esa canción, ¿no? Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, todo esto es lo que tenemos. Y si tuviera que... Ay, me haces reír, porque me hace reír este del mandal. Los memes, los memes, sí. Es muy bueno. Ese meme del mandal, ahora, bueno, no sé si lo podemos compartir, pero es muy bueno. Che, pero en términos generales, la comunicación... Habíamos charlado sobre la oficina del presidente electo. Bueno, estos pocos días que lleva ya como oficina de comunicación del presidente, ¿qué te está apareciendo en redes sociales? Bueno, es lo que más nos llamó la atención, ¿no? Yo, si te tuviera que decir del informe que hicimos, más allá de seguir el minuto a minuto de la Asunción y de las perlitas y lo que estábamos conversando, me parece que lo más llamativo, lo más interesante, es la nueva comunicación del gobierno, ¿no? El rol que cumplió en la oficina del presidente electo, desde que mi ley gana el balotaje hasta que asume, contando la agenda del presidente y confirmando las incorporaciones al gabinete. Recordemos que mi ley había dicho que antes del 10 de diciembre no se iba a conocer ningún ministro y después fue como por goteo, contando cómo se iban confirmando cada uno de los ministerios, medio corriendo por detrás de... Fue bastante desprolija, bastante desprolija. Sí, exacto. Parca, porque vos me lo contarás mejor porque tenés herramientas, pero yo sé que hay una teoría del rumor que se basa en que cuanto más agujero dejas, más rumores hay. Y una oficina que tenía que venir a transmitir certidumbre no cumplió ese rol. Totalmente, eso te iba a decir justamente. Fueron corriendo detrás de la primicia que se iban conociendo los ministros, primero en los medios y después la oficina del presidente terminaba yendo a confirmar porque ya se les había escapado, digamos, de alguna manera la primicia. Así que bueno, es un organismo interesante, un canal interesante que no sabemos qué rol va a cumplir, si va a seguir existiendo. Nosotros tenemos la hipótesis de que hasta acá llegó, digamos, y de que ahora las comunicaciones van a pasar por la vocería presidencial, a cargo de Manuel Adorni, que ya tuvo su conferencia de prensa ayer por la mañana, hoy por la mañana, van a estar en su conferencia. También dicen una hora, lo están haciendo a otra, necesita caminar, pero va a tener que emprolijarse. Es un poco desprolijo, me parece que la vara está un poco baja y ahí tiene las de ganar el nuevo gobierno con lo que fue la comunicación del gobierno de Alberto Fernández. No, pero tenemos que subir la vara. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, hay una intención, me parece, de comunicar. Me parece también en línea con lo que es el programa de gobierno, ¿no? Si voy a prometer ajustes, si va a haber más inflación, bueno, tengo que tener mucho cuidado en cómo lo comunico. ¿Cuáles son los gestos que va a tener el nuevo gobierno? Hoy ya se habló de recorte de privilegios, ¿no? Fue el titular de la conferencia de prensa del vocero esta mañana. Recorte de privilegios. Sí, sí, eso es un concepto indeterminado. ¿Qué cuerno es un privilegio? Sí, se habló incluso de vehículos, de celulares, de funcionarios. Bueno, hay que ver cómo se estructura ese mensaje, pero me parece que es un acierto del nuevo gobierno prestarle atención a la comunicación y prestarle atención a cómo van a comunicar de la mejor manera posible y con el menor dolor posible el ajuste que están prometiendo hacer. Yo creo que tienen una herramienta interesante que es Manu Adorni. Ya vos con tiempo, otro día me contarás que te parece esto de que alguien que es una estrella de Twitter, es tu campo en las redes sociales, pase a ser vocero porque no puede repetir, y no lo está repitiendo, pero yo lo tengo que traer, no puede repetir el error de la vocera Cheruti, digo, toda esa acidez y esa ironía no la puede traer. Si esperamos eso, lo ponemos en un mal lugar. Y sí, le prestan mucha atención a la comunicación, pero yo creo que en la pavada. Bueno, está por verse, ahí me parece que lo que pasa con Adorni, que puede pasar en general. No Manuel, en general, digo yo. No, no, totalmente, yo digo en general, con el gobierno de la Libertad Avanza, bueno, van a tener que hacer un curso acelerado del Estado. Pues están en la boludez de Photoshop, pero no me cuentan lo que me tienen que contar. Exacto, me parece que van a tener que encontrarle la vuelta la oportunidad, la oportunidad la tienen, hay espacio para capitalizar, porque la comunicación del gobierno anterior fue mala, pero bueno, me parece que ahora viene el tiempo de ayornarse, digamos, de pasar de la lógica de las redes a la lógica de la comunicación de gobierno, que tiene, digamos, un tinte totalmente diferente. Totalmente distinto, y en manual tienen un activo para poder hacer eso bien, así que es darle tiempo. Totalmente, la pelota está del lado del gobierno, veremos ahora con las primeras comunicaciones cómo, bueno, cómo se les da. Tal cual. Joaquín, la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Dale, Nicolás, te agradezco muchísimo el espacio. Que me quedo sin programa. ¿Qué? Dale, dale. No dime, dime. No, no, invitar a cualquiera que esté escuchando, que en taquion.com.ar pueden descargar este informe y los otros que venimos realizando. Ah, bueno, bueno, excelente. Taquion, entonces dijiste, .com.ar. .com.ar, exactamente. Excelente, Joaquín, abrazo grandote. Gracias, Nicolás, un gusto. Es Joaquín Molina, que es Head de Social Listening en Taquion. . . . .